muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis soy bitter juice bienvenidos un día más a humankind bueno teníamos ya soberanamente lanzada nuestra partida pero soberanamente lanzada entonces vamos a intentar hacer un poquito diferentes las cosas a partir de ahora porque estaba un poco voy a decir un poco aburrido el final es el problema que di este juego que se queda un poco aburrido al final así que vamos a intentar mover un poquito todo voy a un poquito agitar un poquito el árbol así que en manzanas y no y no lo pasamos un poquito bien esto en estos turnos el primero que hacer va a ser mandar a estos a recoger este sector que me parece brutal aparte lo voy a unir con esto y posiblemente a otra ciudad pensaba hacer la ciudad por aquí arriba pero no no se visto lo visto no visto visto por aquí arriba no me sale muy a cuenta vamos a ver vamos a poner primero este que yo creo que este es el mejor sitio que ponemos ahí luego cogemos este sector porque quiero coger vale perfecto venga guerra aérea lo que quiero coger es este sector para apuntarme las gemas porque las gemas te dice tres pues uno dos y tres juntitos y vamos a ver si nos podemos apuntar a ver las torres que escupen las prolíficas industrias son motivo de gran orgullo para tus ciudades pues los frutos de su trabajo llevan muchas delicias y mejoras a los habitantes de tus tierras no obstante la llegada de las fábricas aunque pueden ser templos de producción también proyecta una sombra humeante hay que contemplar a los humanos como engranajes de la gran máquina de la economía somos números no hay otra somos números a ver más una estabilidad de momento me cuesta 5000 no es mucho y me daríamos una estabilidad por barrio fabricante voy a coger este porque el otro me movería del eje y no me y no me interesa moverme del eje hacia el centro de polución que pasa aquí mago alcanzado a ver dónde está mago cual es mago tomoche pero que pasa que esto es el a ver a vale que esto se llama mago y cuánta polución producimos aquí bueno sí a ver tenemos 71% 71 oportunos mucho no es mucho todavía es que estamos haciendo por aquí estaciones de tren yo creo que nos van a nos van a llamar la atención por hacer el tren demasiada demasiada polución vale 12.800 agravios saber mexicanos cuáles no la quiero yo tampoco la quiero esta es tampoco la quiero no me interesa y este último es este tampoco lo quiero no te preocupes no te preocupes y somos amigos mexicanos que estamos viendo a roben que puede producir roben pues puede seguir produciendo sus centros de investigación ponte ahí y yo no sé cómo va aquí en infraestructuras igual sería interesante meterle ahora entre medias esto o tenemos 14 y esto daría 14 y 14 de producción es que más es una industria por obreros es que juegas como 14 que me estás contando y barrio de fabricantes no sé cuántos tendrá hazlo porque cuesta sólo uno pero es que este me echa para atrás me apunto otro distrito de ciencia aquí y así nos dejas en paz un rato este podría estar bien ahí y nos queda uno más que sería ahí arriba no y por esta zona todo es igual pues ahí en medio nuestro caballo que se vaya a coger entre en el territorio que si no no me va a dejar poner puesto y aquí me tengo que poner algo 856 67 lo mismo que 85 prefiero ponerlo ahí en 1856 porque no está destinado a ser ciudad como vais vosotros para capturar este sector de aquí que tiene aluminio carbón uranio y mercurio y mercurio cuanto ya el zulue lo han pillado todo más guerra de trincheras ok agravios disponibles bueno si es que no me interesa este tampoco lo puedo exigir pero es que no lo quiero parar tío que a lo mejor este si se le exijo pero tiene sus exigencias y normalizan sus relaciones vale venga si siguen siguen estando un poco pero miran 4800 de pasta eh que da pasta tú te puedes quedar ya ahí a descansar venga turno 363 vamos a empezar a generar ejércitos tú quieres comida venga comida y vamos a ver de aquí te puedes anexionar ya porque tiene buena estabilidad esto y antes de anexionar tú te picas esto tú puedes anexionar pues pícate esto esto fíjate tú la estrella de constructor ya tenemos todas pícate también esto tú has acabado te puedes picar no también has acabado de construir aquí dos papiros y no se puede picar nada más no ok pues ahora sí ahora puedes hacer unirte este y unirte este ok y tú parís te puedes picar el del petróleo expansionista aquí van saltando las estrellas fijaros ya que diferencias de puntos llevamos y yo creo que ya podríamos incluso anexionar este que cuál sería no se ve bien la frontera sería todo esto ese sector el problema que no tiene ninguna 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 buena ninguna un buen recurso y después te puedes hacer esto pero aquí miren fíjate y 115 más institutos hay 112 más institutos aquí 109 y más institutos aquí en cualquiera no me dice dónde podría estar mejor ahora pues lo dejamos de momento tú que estás llegando tú que llegas colócate por aquí perfecto no miro ni ya ni las notificaciones venga hemos acabado de investigar el instituto de investigación me interesa mucho porque voy a hacer una ciudad ahora la ingeniería civil para tener la plantilla de colonia esta y ahora voy a ir por aquí por aquí y por este último rato nuclear porque porque me va a dar fama aunque la fama ya no necesito casi para nada pero porque me da más 50% de industria en puesto de avanzada que me da igual pero en ciudad viene muy bien porque va a ser la mitad de la ganancia si la reconocimiento y la renuncia fuera un evento olympico tu performance te daría el medalla de oro nadie otro está dejando la marca en la historia que eres el Big Ben te dará un momento visible y oficial correcto es bastante importante ahora que todos los tiempos de un entero tienen que acceder pues el Big Ben acaba de construirse aquí y ahora vamos a reclamar la ópera de Sidney creo reivindicamos la ópera de Sidney tú estás con institutos ahora a ver Kerma bueno vamos a empezar a agitar un poco el tema ya no puedo hacer institutos así que bueno vamos a hacer vamos a hacer esto esto y vamos a hacer barquitos vamos a hacer este y vamos a hacer dos de estos Chantlaca como se diga de la la escala la escala o algo así hazte dos mira tienes algún mejor otro sitio mira aquí tienes 34 está muy bien y supongo que hay algunos más hay uno de 31 y aquí de cuánto es? de 30 bueno vamos a esperar a que haga ese de momento no nos toca otra de agricultor 9 tenemos ya hemos conseguido tanto las de agricultor como las de como las de como las de constructor y ahora iríamos a por las de ciencia la de dinero no las vamos a conseguir no las vamos a conseguir no las vamos a conseguir la de esteta puede que consigamos las consigamos también y la de expansionista no lo sé igual estas empezamos a conseguirlas ahora no prometo nada ah mira hemos atendido entre dos ciudades un ferrocarril vale tenemos ferrocarril aquí mira aquí está la estación del tren luego la otra estación del tren que está aquí joder que diferentes no? mira fijaos esta estación del tren como es y esta que como más moderna no? entonces y aquí tenemos otra se ve así fijaros se ve así en en la plantilla esta que curioso la plantilla esta pues vamos a ver cuánto tardamos en llegar aquí mira uno vamos por las vías del tren cruzando estaciones hemos venido de esta vamos por esta llegamos a esa ok pues perfecto Babilonia Babilonia tiene un montón de cosas que hacer así que lo primero que va a hacer se va a hacer esto se va a hacer el centro de reclutamiento porque va a producir unidades y va a producir dos metralletas y uno cañón uno cañón dos metralletas y uno partisano 16 turnos tío para mover la guerra estaríamos hablando que estaríamos en el en el 80 en el 82 acabaría a ver si a partir de ahí podemos hacer algo venga que si no al final este turno en este episodio no hacemos nada a ver 9 y 5 vaya mierda de sector tío 75 9 y 5 nada mierda mierda nada hay más mierda ah no pero si es que aquí no es ay que hijo de puta ay que cabrón si me la ha quitado la madre que parió pero donde ha salido este tío ay que hijo puta ay que cabrón pues nada hijo pínchatelo aquí a ver pícate esto pícate esto pícate esto y así me tercia si aquí hay bastante estabilidad pícate también el sector en marsella a ver dale a marsella y estado ah vale que no tengo este tampoco anexionatelo anexionate este y anexionate este toma por culo a las 6000 madre mía que gasto de influencia ingeniería civil vale pues ya me sirve de poco porque pensaba que pensaba poner una ciudad aquí abajo y me la han bierlao así que lo que voy a hacer va a ser entonces extenderme por aquí para coger para coger costa y lo que se va a transformar en ciudad va a ser esto vamos a picar la gema lo primero más fácil esto picamos gemas picamos gemas picamos gemas y ya con las gemas picadas puedo hacer esto las plas y reclamo el efecto el efecto maravilloso no se llama así el del café no lo tengo macho los mexicanos tienen del té que son muy buenos y esto tío hostia el incienso no lo tenemos y quien lo tiene a coño es que eso es sal colega que eso es sal tío me dice me hago la picha un puto lío la madre que me parió claro pues vamos a por este cuantos necesitamos de incienso tres y tenemos eso es sal tenemos uno pues ya está justo dos y tres pícate aquí un un ese y hacemos la ciudad aquí incluso y hacemos aquí una buena ciudad con este sector de puta mierda hostia 20 pues nada ponte ahí arriba si me entra por aquí se va a saber voy al revés tu cariño chan tlaca qué podemos hacer contigo pues más sectores de estos de industria de ciencia venga pégatelo ahí claro este es uno no vale moche 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 no puedo hacer ya barrette de investigaciones que se pique esto pero pícatelo a ver así fuck y dónde está mal cuál había por el margen y podemos picar este y poco más no y tú vuelves pero espera antes de volver date una vuelta voy a empezar a subir todas las unidades hacia acá que de ahí donde va a partir tú ya estás jodido así que quédate aquí total pues ahora se ponen tontos tú ves a que eso se está moviendo una madre que me parió pues tío vete con ella pero vete con ella venga terminamos turno así automático ahí a ese puerto y tú me estás haciendo un barco pero me lo hacía eso quería menos a que es ahí parís parís hacer instituto de investigación 119 y dónde podemos poner otro aquí 116 todo 116 nadie da más y moche que se nos ha quedado aquí un poco un poco atrás pues vamos a meter todas las mejoras económicas que tengamos aunque nos den poco porque total yo que sé vamos a tratar 5 turnos y vamos a ganar 20 de monedas a lo mejor cuando tienen moche de pasta 119 por lo mejor 20 monedas luego lo vemos al final tenemos 119 al final lo vemos venga 368 hombre claro mi primera unidad de submarino qué te pasa vais a salir de aquí de la torre eiffel tira para allá ahora estamos a tope bueno tú ya has hecho el vas a hacer la caza de ballenas te diría que después de eso te hagas uno dos partidos uno cañón uno cañón poquita cosa tío pido de cañón vale a ver cuánto tardaría hemos dicho 13 turnos 13 turnos son más o menos cuando va a acabar este a ver si puedo desbloquear otra ciudad y hacer más o mira puedo subir por ejemplo estos que están muy muy jodidos a infantería de línea no me jodas es una puta mierda bueno nosotros ya nos quedamos aquí chantacla más institutos perfecto marsella tiene que hacer más institutos también quiero ciencia bueno pero antes que se pique estas cosas por aquí hay algo más que se pueda picar no ya lo hemos picado antes y ahora los institutos aquí está este instituto de momento no alguno más o de 140 tiene esta puta mierda de sitio yermo nada pues oye encantado tú ha llegado a tener que llegar y has hecho el este 2 de incienso no sé si llámame este de gemas que son dos más de gemas tío no puede ser brutal eh porque a gemas cuánto ganamos 15 de dinero pues ahora que metamos más gemas pues vamos a ganar más y en incienso y oso ganaríamos más dinero o sea el malo es este y el bueno el malo es el incienso y el bueno es la gema porque la gema te da 12 y 6 en parque comercial y este te da 5 de dinero directamente en ciudad y este porque en parque comerciales tengo 0 y menos pero te da 15 de dinero y 30 de estabilidad y este te da 5 de dinero y 10 de estabilidad te da 3 veces más este igual que el ébano que no tenemos el ébano brutal en producción pero aquí no está no lo he visto el ébano no sé dónde habrá salido no tengo ni idea nuevo agravio disponible no me interesa mucho está bien está bien esa isla pero no me interesa mucho la exigimos ah mira pues ya está joder macho los mexicanos están cagados tío pues nada tío pues ya tengo una isla y la voy a unir a moche que cuánto me costaría ah bueno hasta que acaben tú a descansar pero así no descansa así vale investigado fisión nuclear ya podemos estar el uranio y ganamos la doctrina nuclear vale perfecto a ver qué nos dice el espectro nuclear los científicos han explorado las mayores profundidades de la realidad y en su búsqueda de conocimiento han descubierto asmas de un poder aterrador como sociedad debemos tener claro cómo desplegarlas pues a matar a todo el mundo obtienes un agravio contra otros imperios al completar pruebas nucleares o detonar bombas nucleares y esto es prueba de fisión una vez dominan las enormes energías liberadas al dividirse los núcleos atómicos dará lugar al más devastadoras aquí que perdemos puf 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 no tengo ni idea tío es que no sé lo que significa eso de hacer pruebas nucleares ahora tendré que verlo Miramos que nos puede echar un capote En plan Que están súper bien Están súper bien En producción ¿Qué hacemos? Que nos haga una escopeta Un partizano Y dos dragones Y luego cogen el tren aquí Y tiran para Babilonia Súper rápido Lo cogen ahí Barco que se quede aquí No, barco no ¿Qué coño en Kermar? Barco que se viene aquí Eso es Tú Hazte otro de estos Ciencia a tope Y más ciencia Lo mismo que este Pues ponte lo que sé Aquí París No puedo hacer ya más ciencia ¿Cómo vamos de estabilidad? De puta madre Así de a gusto ¿Qué te puedes hacer? Aquí más ciencia Esto es ciencia Y esto también Esto también Estabilízate Y esto Hospital De momento no Y tú que estás buscando Un sitio donde plantar el huevo aquí En gemas Mira qué bueno es ese sector Y digo ¿Qué nombre que no? A ver Aquí 5 y 11 7 y 11 12 y 6 12 y 6 Está bien Y aquí también sería 12 y 6 16 y 4 Estos son 12 y 6 Que son 18 16 y 4 Son 20 Estos también son 20 Pero menos Pero menos producción Quiero tener más producción Mira No lo habíamos visto Si está ahí Hay un sector ahí Con Con aluminio 73 Absoluto Bueno Es que no sé dónde están las cosas Joder A ver Un canto triste Es que yo no sé Para qué ponen caza de ballenas Tío Son un poco Un poco cabrón La caza de ballenas Es una tradición secular En los mares Que rodean el imperio Pero la aparición De las técnicas de pesca moderna Hacen que estas grandes bestias Se cacen en números Cada vez mayores Ahora el aceite de ballenas No se usa tanto para alumbrar Pero la carne y la grasa Todavía encuentran muchas aplicaciones Y se considera un manjar En algunas costas Sobre todo alrededor de Shipar y Moche Sin embargo La mayoría consideran Que estas prácticas Es una barbaridad Y piden que se prohíba ¿Qué decides? Prohibir Que no me viene Ser la vista gorda Regular Otra vez verán Porque siga Yo no sé Para qué Para qué he hecho esto Tío Regúralo ¿Sabes? Porque creo que mejor me viene Por la pasta Pero Yo no sé por qué No entiendo tío Y no entender Hacer la caza de ballenas Y te dura un este Mira Este nos puede echar También un capote Sí, pero tardaría Cuatro Y se podría hacer Un par de partisanos Vale Perfecto Venga Ocho Sí, ochenta y uno Podría valer Ya tenemos tres barquitos Más Ametrallar Ametrallar Horas Es que tenemos Muy poca pasta Para subir a la gente Tío Y vosotros sois Ametralladoras ¿Dónde estáis? Salís ahí ¿Y no hay otro sector tío? Joder Es que soy un sector Más cerca Es lo que tiene Tío Que puedes Estar produciendo La ciudad Puede estar aquí En esta esquina Y tú puedes estar Poniéndolas aquí Si tienes ahí una fortaleza Si tienes ahí una fortaleza Prácticamente es muy interesante Eso, eh De tener una fortaleza En cada esquina Porque en un momento dado Sobre todo cuando las unidades No se mueven tan rápido Terminamos turno 74 374 Hemos llegado Hemos llegado al reactor nuclear Ya tenemos una producción Acojonante Todas las ciudades Implante cerebral Chaval Está de todos recursos Estratégicos en una partida Qué chulo, ¿no? Logro que me acaban de dar Estrategia naval Portaaviones y acorazado Hostia, qué bueno eso, tío Lo podría haber hecho antes Y luego el radar Vale Rowen Perfecto ¿Qué nos queda? Una De científico A ver No me moleste Rowen ¿Qué puedes hacer tú? Hijo mío Mira, se puede hacer un puerto Y todo No, ¿dónde lo va a hacer? Si no tiene agua Yo pensaba que tenía Ah, sí tiene Sí, mira Se puede hacer el puerto aquí Puta mierda Un puerto recreativo, ¿no? El pantano de San Juan Mira Hostia, centro nuclear Más dos por ciento de industria Por uranio Puede ser brutal, ¿eh? Es que qué mal está moche Mira, es que tuvimos unos problemones ahí 1200 de producción Puedes hacer tú un barres Y un machachi Y venga, pásatelo Tú Con esta gente Pero vete con esta gente Que no me haces caso Tú Vente para acá Joder, macho Carbón Y Y Y aluminio, ¿eh? Entra, 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 entra ahí Que tiene muy buena pinta El sector también Vas a hacer aquí otra Super mega ciudad Estos partijanos Que están apareciendo En moche Ah, joder Qué bien, ¿no? Pues Aquí otro grupo Todos para allá Y ya acabarían, ¿no? Joder, pues qué bien Qué rápido lo ha hecho Se puede hacer hasta otro 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 cosilla chula Mira, submarinos de nucleares Cago en la hostia No tengo uranio Ah, necesito dos Qué puta mierda Pues aquí tengo uranio Anda, acaba Y en más sitios que voy a tener, ¿no? ¿Cuántos uranios traigo? Uno Y había más sitios aquí Mira, ese es el uno que extraigo La de Esteta Una más Bueno, yo creo que ya doblo Casi, ¿eh? No doblo, pero Pero, joder Hago muchísima fama Esto ya está más que ganado Vosotros Hacer otro grupo ahí Y ya vamos Luego ya cuando estén todos Lo distribuimos Cañones El cañón que se vaya aquí Vamos a preparar Dos ejércitos bien chulos Tú Metralleta Aquí Pero, ¿ves? Eso y tú, cañón Vente aquí Tú a descansar Tú eres un dragón Pues vente Jo A ver, dragoncito Vente aquí Ya, muevese todo el mundo Más A ver quién nos va a mover Tú Entra por aquí Y dime ¿Dónde podemos poner esto? 17 y 8 19 y 8 Pues 12 y 13 12 y 13 Son 25 19 y 8 Son 27 Creo que este es el mejor sitio Y encima tenemos ahí uno de incienso Metido de estrangi, ¿eh? Colega Lo malo es que tiene Tiene poca costa Aunque tenemos también esta Con otros dos de incienso Esto Esto vamos Es un no parar Vale ¿Dónde ponemos el centro? ¿Aquí? Entonces 10.000 De la 1 a la 5, ¿eh? Todas las evoluciones Toma Estocolmo Y viene Fijaros Completado No le falta de nada Ahora Estocolmo Quiero Que te metas en el bolsillo Por 32 Y eso también No te la puedes poner Esta es una puta mierda Y quería coger más costa Ah, tú Eh Ah, que Estocolmo Que qué va a hacer Estocolmo Que empiece Yo qué sé Barrio de fabricantes Mira, fíjate que bueno Es el barrio de fabricantes Y el barrio de estos De cojones De cojones A ver Aquí Nada, no se puede mejorar nada Pero todavía estamos a punto de poder hacer algo Mira, podemos quitarse el cañón Hostia, siete, tío Alma pesada Antiblindaje Es que tarda siete turnos, ¿eh? Para de momento Moche podría hacerlo Que nos está ayudando mucho Mira, cuatro Hazte una ¿Qué tal sale? Y ahora Te anexionas esto No, todavía no puedes Y Rowen Rowen ¿Qué puede hacer? Nueve, tío Otro barrio de producción Hay Pum ¿Qué tal vamos de estabilidad? De puta madre Vamos de estabilidad Vamos Vamos, genial Y cuánta Gente, 61 Vosotros Venga, que te puedes meter por aquí De mira Una de 35 Perfecto Y Estocolmo Que ya se ha hecho Su primer Su primer barrio Encuentra y uno Fíjate Y luego Por aquí Y luego The port Ahí En Babilonia Hay un cañón Que se venga aquí Gleca La Gleca Este ya te hemos cogido ¿No? Si pues vamos a este De aquí abajo ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo por aquí Creo que no quiero más Joder, que bien se ha movido El caballo, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? Ahí haciendo S Vamos a entrar en sector Y vamos a ver dónde Dónde podemos colocar esto 10-10 15-5 Es el más equilibrado 12-9 Es mejor Porque es 21 Este es 21 también Este nos va a dar Más productividad A la larga Yo creo 10-10 Este es un poquito más Este es un poquito más Este no No, pues está ahí Entre este Y este Que vea yo un poco Este está más centrado Y este está más elevado Pues yo creo que vamos a poner aquí Porque está un poco más elevado Me gusta más Babilonia Ojo, pues al final han volado, ¿eh? Los... Entonces sí La pasta ha bajado Con una velocidad Espectacular Cuatro el tanque, tío Es demasiado, tío Es que son muy caros Cuatro el submarino Y estos 53 61 Son buenísimos, tío Los putos tanques Son buenísimos Venga, vamos Partizanos para allá Sí Esto bien Kerma también ha acabado Que se puede hacer Va a tardar mucho En hacer un submarino Y todo eso Todavía Venga, tú ya Te desentiendes De aquí Y haces También La centralita Marsella Ya ha hecho Todo lo que podía hacer Hay 400 de producción 50 de población Vaya pedazos de ciudad Hace el pack ciencia Que nos viene muy bien Otro cañón Aquí tenemos Aquí no tenemos cañones O es Cañoncito aquí Venga, muévete Eso es Partisano Aquí Y más Tu metrallador aquí Y tú Es Dos Partisanos O yo que sé Ahí mismo Y luego veré Cómo lo voy Reorganizando Por cierto Te tenías que Picar el aluminio Antes Pícate primero El aluminio Y ahora Hazte lo que hemos dicho Hazte primero esto Y luego esto Va a tardar menos Es increíble Como ya Yo que sé Cuando empiezas A trincar Recursos de estos Que dice Que cuando empiezas A pillar Recursos de estos La estabilidad Sube muchísimo Radares Vigilancia Antiaérea Joder Más uno de polución En barrio Fabricantes Madre mía Eso lo pueden exponer En una ciudad Y revienta Cañón antiaéreo Hostia Que de agravios Vamos a ir viendo A ver ¿A qué Do I owe The pleasure? Londonia Preocupa que la gente De Londonia Que sufren El cuero No tengo más Contra los Putos Zulués Sí Hombre sí No quiero Nada No quiero Este es el único Que quiero Para abrirme al mar Yo creo que ya Están todos Vistos Porque todo Demás seguro Que eran los Mongoles Miramos ciencia Estamos Fíjate Vamos a hacer La de los marines El búnker Chaval Que es Menos 25 Daño Por bombardeo En distrito Y este Rowen Que sigue Haciendo distritos Pues sigue Con Fabricantes Y ahora Te haces Las infraestructuras De barrio De fabricantes Esta Esta no me interesa Las de ciencia Ya se las he hecho Todas Hasta las de ciencia Que va Bastante bien Y las de comida Y a ver Si me dejas Un ratito En pacito Igual A ver Que infraestructuras Necesitamos Pues te puedes hacer Venga Testa O de la serra derecha Vamos Uno de polución Ya Prefiero hacerla Esta Danos Influencia Estabilidad Que va a hacer No se si va a hacer falta Pero Y paciencia Porque ya no puedes hacer más Por lo que veo Más distritos De los suecos Joder Que son una brutalidad Tío Y tan baratos Es el problema Tío Que ahora Con ciudades nuevas Están tiradas de precios A ver Estocolmo Más Más Estos Venga Y más de fabricantes Aquí Y venga Más de estos Ahí Que se va llenando De distritos De comida De comida Y de producción A ver Que tenemos que picar Incienso En cuanto podamos Ya podemos ¿No? Pues Picamos 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 Se puede picar Más incienso Joder Me cago en la leche Ya ha liado Me cago en la hostia Claro De anexión a este No tiene que haberlo hecho Pica Pica Y ahora sí Ahora venga Poner los distritos Que habíamos puesto Este Y este Este Y este Y aquí hay un jaleo De no temenestrio A ver Que hay aquí Metralleta Cañón Y partizano Y aquí Dos partizanos Y aquí Hay Un partizano Pues Metralleta Para acá Partizanos Uno Para acá Si A todavía No se puede Pues Métete tú Ahí Ya tenemos Dos partizanos Aquí Un dragón Aquí Y tenemos Tres metralletas Un cañón Dos partizanos Y un dragón Y aquí tenemos Las dos metralletas Bueno De momento Y vamos a tener Dos cañones Guerra anfibia Nada No tardamos nada En hacer cosas Kerma ¿Qué puedes hacerme tú ahora? ¿Tienes un cañoncito? Mira el chaval Los rifles Hombre Los partizanos Están muy bien Lo demás Es todo Muy caro Una de tres Me puede valer Venga Un rifle Tú eres cañón Tenemos cañón Tenemos cañón Pues vamos a poner Un cañón Aquí Mira lo que hace Se va al agua Y entra ¿No? Tú yo creo que has hecho Todo lo que tenías que hacer Quédate por aquí Si quieres ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí encenderías? Pues que es muy caro Es muy caro Tú, ¿no? Aquí hay dos Aquí hay uno Más dos que van a entrar Aquí ya cerraríamos Y movemos hasta aquí Y aquí Nos quedaría un hueco Igual nos interesa Hacer un tercer ejército Mete un tanque Y hace un tercer ejército Me da a mí Que no vamos a conseguir A ver Quédate ahí de momento Que no vamos a conseguir Hacer ninguna guerra En este episodio Nos estamos preparando De puta madre Pero Joder ¿Por qué sale el tanque aquí? No sale aquí Cuatro ya es mucho Ya que se ponga aquí A hacer cosas A ver Que haga Que se haga Y mira Podría haber hecho esto antes Ya me sirve Ni para tomar por culo Ojo Es que comercio No hago, tío Hazte esto París Que no sé Que habrá acabado de hacer Un pack completo de cosas ¿Esto qué es? No tiene puertos, tío París No me vale ¿Y esto? Hazte esto Toma por culo ¿Y esto qué me da? Más uno por ciento Ruta de comercio Y nada Guarrete Guarrete porque no tengo comercio Que no quiere decir Que el comercio sea guarrete Pero es que no tengo comercio Esto me da Helicóptero de combate ¿Y esto qué me da? Basura Defensa de la patria Teoría de la insurrección, chaval Temeas Babilonia Venga Instituto Que te quedaban Ahí uno Y ya no te queda ninguno más, ¿no? Pues ya te haces el pack comida Bueno, mira Antes que el pack comida El pack central Aserradero Me hace que crea polución Pack comida Y luego Pack influencia Pack científicos Pack estabilidad Y se acaba la partida Y pack dinero Ala ¿Cuánto? 37 turnos Pues casi Cuando acabe la partida Y tenemos un tanque A ver Voy a reorganizar un poco esto Aquí tenemos dos cañones Pues un cañón Se vaya aquí atrás Ya tenemos un cañón Dos partisanos Un partisano para acá Entonces un tanque Va a entrar ahí Y ya va a completar ese grupo Este tanque va a completar otro grupo Y no sé si el otro Lo voy a completar Me falta Me falta Alguna cosilla más Me falta alguna Y aquí tengo uranio, tío Pero bueno ¿Qué coño estoy haciendo? Tengo aquí uranio Y no lo pico Pícalo ahora mismo Dos tanques Siete tío Vamos así Perdemos ahí población Que no me interesa No me importa nada Y parece que no puede Pues como se haga un partisano más Un dragón Que se haga Que había una Dragón y partisano Venga Tres turnitos Ya deberíamos salir Estocolmo Estocolmo se ha hecho todo lo que se tiene que hacer por ahí Ya tiene 800 de producción Y acaba de fundarse ¿Qué te parece? Tú Pícate puerto Es una puta mierda Por lo que veo Pica hierro Has pica puerto Has pica hierro Pues ahora toca A Nesión ¿Cuántos tiene? Cuatro No, tres todavía Es poquito Nos falta este Y no podemos meter Oye, el incienso ya Ya no lo han quitado No podemos hacerlo Vale, pues háztelo Esto Fábrica de De lujo Esta A picarse Este Este Y se va a unir Esto Como la va a absorber Lo que hace la influencia Chaval Casi nada Y va a empezar A producir ciencia Creo Creo que va a empezar A producir ciencia Y el primer instituto Lo puede poner Aquí Pues hay que lo pone De momento Moche Que ya no sabemos Lo que hace con moche Porque va Como un tiro El pack de ciencia Pack de estabilidad Ni necesita Que se haga esto Que se quedó sin hacer Así que podemos hacer Primero la central nuclear Luego esto Luego esto 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 Luego esto El pack de estabilidad Ya tienes por un rato A ver Marines Marines van a ir aquí Tanque va a ir aquí Que es el Yo creo que Que menos Tú Tienes dragón No Si dragón Si este Va a tener dragón También Pues es el que menos Metrallitas tiene Y este tanque No se ni a donde va Va este Pues que vaya este Ha tomado por culo Vaya Vaya Grupete Tengo eh Vaya grupete Me cuesta casi 300 Y este me cuesta 200 y pico Y tú 200 y muchos Este tiene tanque Así que Estos dos que salgan de aquí Que vayan para allá Para el de 5 382 La teoría de la insurrección El dominio no podemos extraer Todavía Lo ponemos Me está saltando Logros rarísimos 500 de alimento En una ciudad Si eso ya lo hice En la primera partida Tratado de libre comercio No me gusta Esto me da Esto suena súper bien Tío Súper computadora Más ciencia Más ciencia Manto de humo Ya lo hemos liado Nos estamos quemando todo Las imponentes chimeneas de carbón Llenan el horizonte de moche Constratando el poder De la industria de la ciudad No obstante También son innegables Las espesas columnas de humo negro Que copen las bocas De dichas chimeneas A menudo El smog persiste Y junto a los abundantes Fuegos de los Hogares y hornos industriales De esta época Los ciudadanos Se encuentran viviendo Bajo un manto de humo Durante días Tosiendo y ahogándose A este smog Ya se le atribuyen Enfermedades respiratorias E incluso algunas muertes ¿Cómo debería responder? Debemos limpiar moche Regular Los días sin viento Las fábricas que usan carbón Cerrarán Lo que mejorará la calidad del aire Ignorar Las máquinas de industria Bla 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 Pues no quiero industria Aquí pierdo Gano Y que gano Alimento Y aquí gano Estabilidad Y pierdo industria Venga Innovar Llevo todo el rato En el eje ese Es que fijaros chaval Es que fijaros La cantidad de infraestructuras Tiene que No tengo que fabricar Absolutamente nada Me asuda Vamos así Del tirón El aluminio Ya podíamos picarlo Yo no sé por qué Mira Ah Fundición de aluminio ¿Y cuántos aluminios tenemos? Cuatro Pues muy bien Oye estupendo ¿Qué podemos hacer aquí? Tierra virgen Pues Venga Comida 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 Institutos Ah instituto ¿Cuánto tiene Estocolmo? Ya 13 Si viene la gente A vivir a Estocolmo Aquí abajo No Bueno No me da el mejor sitio Lo hacemos después Tendido eléctrico Plante hidroeléctrica Guarrete En río Y muy poquito A mí me parece poco Y a ver ¿Estos qué hacen aquí? ¿Qué son? Son carracas No sé Por si a las moscas Voy a subir estos aquí Aquí tengo protección ¿No? Protección Guarrete Pero tengo protección Y luego si no A ver cómo Cómo va la producción Este no tenía dragón ¿No? Pero tiene tanque Marsella A ver Te vas a hacer Primero La central nuclear Luego Esto y esto La serradera No quiero ver Fábrica Es que da Luego pack comida Pack dinero Y pack stability Y ya está Y tú por último Te vas a ir aquí Creo Tres partisanos Joder Qué buenos ¿No? De verdad Que es que aquí ¿Qué pasa? Que no hemos hecho esto Joder Se me ha olvidado Ya Ya pa' qué También estoy un poco tonto Vamos a empezar Ya que se acabó Con la central Pack central Joder Es que no quiero No quiero Carbón No quiero carbón Hazte pack murallas No Bunker Tarda un montón Tío Pack dinero Que ya tenías No No tenías nada Pack estabilidad Y ciencia Si quieres Y a tomar el viento Y así también Y nada Aquí Va a terminar Este episodio Que bueno Ha sido Mucho De colocar Nuestras fichas Y de ver Cómo nos vamos A posicionar Para el próximo Tenemos tres barcos Tenemos un buen ejército Ahora mismo Para intentar Entrar Lo que pasa Es que es como todo Aquí hay que ganar Batallas Igual necesito Producir Más unidades Que he puesto A todas las ciudades En modo Y si me voy Y me meto En una guerra Cómo anda A ver Qué dicen Vale Pues mira Parece que somos Mucho más poderosos Que ellos Lo que pasa Es que el problema Es que aquí No ganas batallas Sabes O sea Si no ganas batallas Mal asunto Como te aparezcan Por aquí algunos Va a ser complicado Y cómo están estos Llevan paz Con todos No digo Porque no puedo entrar Luego los mongoles A atacarme No sé si debería Tener alguna Debería meter Alguna unidad Muchas que le he hecho El pack de todo También Y Rowen Cómo va También tiene pack De cosas Dónde está Rowen Rowen Tiene gente También aquí Tiene ejércitos Podemos ver Los ejércitos De todas maneras Aquí Que tenemos Hostia Y este ¿Qué? ¿Este qué? Hostia Chaval Vaya putos Ejercitos Tengo ¿Y este dónde está? Ah, este Está aquí Este Ese que está aquí Este ¿Dónde está? Ah, es Los que están ahí Madre mía Qué ejércitos Estos son los que están Aquí abajo ¿Y este? ¿Dónde está? Y mis elefantes Están aquí Que pueden ser Metralletas Cuando quieran Ganamos ya Bastante dinero Bueno, pues aquí Lo dejamos Ha sido un episodio De posicionarse En el próximo Prometo guerra Prometo guerra Y nada Espero que os haya gustado Que Sigáis la serie Con Bueno Con mucho Con mucho entusiasmo Que estos últimos turnos Son un poco aún más aburridos Que los primeros Ya no hay cambios de era Ya es todo Por avanzar Por avanzar Y Bueno Casi Que Bueno Que poco a poco Fijaros Ya tiene una estrella El azul La pasada La última era Bueno Si os ha gustado Y os gusta este tipo De contenido Me ayuda mucho Que le deis a like Y suscribáis Y que os des un día De puta madre Que seáis felices Y nos vemos en la próxima Hasta la vista Chau